Así las cosas en la Ciudad de México. Resulta que la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, reveló que nunca contrató el seguro para sismos que había prometido a los capitalinos. La jefa de gobierno aclaró que el seguro contra sismos que se contrataría en la administración de Mancera para que los capitalinos que pagaran su predial estuvieran asegurados ante daños por sismos nunca fue contratado, pese a que se apartaron recursos por más de 2.000 millones de pesos. Seinbaum declaró, ah nunca fue contratado este seguro, habían apartado el recurso, más de 2.000 millones de pesos pero nunca fue contratado, nosotros creemos que hay que atender la reconstrucción, segundo nos parece que es importante reforzar edificios que fueron construidos antes de 1985, es preferible destinar el recurso para estos edificios que contratar para seguros. Si en enero haces el pago anual de tu predial recibirás un 8% de descuento y si lo pagas en febrero, un 5%. PIC.twitter.com.nc9rlxksrv.gov.cdmx.gov.cdmx.december 31, 2018 de inicio el seguro contra sismos que había prometido Mancera, se aplicaría a los capitalinos que cumplieran con el pago de predial de manera inmediata y cuando anunció el programa respaldo cdmx en 2018, los recursos serían tomados del Fondo de Atención a Desastres Naturales, Fonaden. Claudia Sembaum aseguró que revisarán diversos edificios públicos que tuvieron daños por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y los cuales no han sido atendidos pues el seguro con el que contaban no ha aplicado. Finalmente, detalló que ya trabaja con un comité de expertos de seguridad estructural de la CDMX para realizar un mejoramiento de edificaciones que será anunciado en los primeros meses de 2019 y reiteró que el Fondo de Reconstrucción para la Capital del País es actualmente de 4.000 millones de pesos. ¡Suscríbete al canal!